Autoridades chinas decidieron reanudar las importaciones de carne de cerdo y ternera de Canadá, luego de confirmar que el país norteamericano ha cumplido con los requisitos para garantizar la seguridad de dichos productos, confirmó la Cancillería del país asiático. La confirmación fue hecha por el portavoz del Ministerio de Relaciones Exteriores de China, Geng Shuang, luego de más de casi cinco meses de la suspensión de las importaciones de productos cárnicos canadienses. Se cree que el plan de rectificación canadiense cumple básicamente con los requisitos para garantizar la seguridad de la carne, por lo que China acordó reanudar la aceptación de los certificados sanitarios para los cárnicos exportados a China emitidos por el gobierno canadiense. Las importaciones fueron suspendidas en junio del 2019 como una medida para proteger la seguridad de los consumidores chinos, luego de que autoridades aduaneras encontraran residuos de ractopamina, un fármaco que es usado como complemento alimenticio para promover el crecimiento de cerdos.